¿Qué pasó mi gente? Espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos de The Forest, de península y de los caníbales que la habitan. The Forest es un juego de supervivencia que sobresale en este género gracias a los pronunciados elementos de terror que pone sobre la mesa y gracias al enigmático sitio en el que transcurre su trama, un territorio llamado península que esconde una horrible historia. Contrario a lo que se puede pensar cuando comenzamos el juego, The Forest no transcurre en una isla. Como el nombre de este territorio claramente sugiere, los eventos transcurren en una península, posiblemente ubicada en la costa este de Canadá y separada del resto de la masa continental mediante una cordillera montañosa prácticamente impenetrable. Península alberga una población nativa que es evidentemente caníbal. Y además de lo obvio, tenemos algunas pruebas de esto. La primera está en el hecho de que a pesar de que estas personas parecen tener una cultura incipiente con fabricación de armas, estructura y arte rudimentarios, no poseen implementos de caza o pesca tradicionales. No solo no portan lanzas o arcos, que es lo que se espera de una sociedad que practica la caza, sino que tampoco se pueden hallar en sus asentamientos restos de animales o de agricultura de ningún tipo. Por otra parte, los restos humanos sí que son un hallazgo común, lo que vendría a sugerir que estos individuos son, en efecto, pues, caníbales. Esto es coherente con el hecho de que prácticamente la única arma que usan son garrotes, un arma cuando menos incómoda para cazar un animal, pero que es más apropiada para matar a una persona. Otro indicio quizás más sutil de las costumbres caníbales de los habitantes de península está en la presencia de ciertos signos de trastornos neurológicos. El hecho de que algunos de ellos se oculten en cuevas podría sugerir que sufren de fotofobia, un rechazo o intolerancia a la luz. De igual forma, en ocasiones pueden observarse en un estado casi catatónico para luego bruscamente pasar a la agitación y a la agresividad. Todo esto se relaciona con el canibalismo en el sentido de que alimentarse de carne y otros tejidos humanos es algo que está bastante relacionado con un conjunto de enfermedades neurológicas que se denominan encefalopatías espongiformes. Dentro de este grupo es particularmente conocida la llamada enfermedad de las vacas locas, aunque también existen otras entidades como la enfermedad de Kreutzfeldt-Hakob y el Kuru. Estas enfermedades, entre otros signos, se caracterizan por una serie de trastornos cognitivos y emocionales como depresión, ansiedad, paranoia y psicosis. Esta última definida como la dificultad para diferenciar lo real de aquello que no lo es. Estos síntomas psiquiátricos podrían explicar el comportamiento desorganizado y agresivo que presenta por lo menos una parte de los caníbales de península. Las encefalopatías espongiformes, por cierto, son el único tipo de enfermedad que es transmisible, pero que no es provocada por un agente infeccioso vivo como un virus o una bacteria, son en realidad provocadas por priones. Todo esto es interesante, pero va más allá del enfoque de este video. Ahora, volviendo al tema, las costumbres caníbales de los habitantes de península son especialmente llamativas por un hecho importante. Parece que este estilo de vida es compartido por prácticamente todos los nativos de este lugar. Esto indica que esta tendencia al canibalismo generalizado tiene que ser obligatoriamente una costumbre reciente. No es posible que una población tan aislada como la de península se sustente de forma indefinida exclusivamente a partir del canibalismo, dado que eventualmente no quedaría nadie más a quien canibalizar. Vamos que los habitantes ya se habrían comido los unos a los otros hace mucho tiempo si esto no fuese algo reciente. En una población tan aislada como esta, el canibalismo podría llegar a ser algo ocasional o suplementar otras fuentes de alimento. Incluso podría llegar a ser algo ritual, como en algunas tribus del Pacífico, pero no hay evidencias de que ninguna de estas posibilidades sea el caso. Dado que no existen herramientas de pesca, agricultura o caza ni tampoco elementos rituales alrededor del consumo de carne humana entre los caníbales. Podría ser también que la transición hacia el canibalismo haya tenido lugar hace poco, pero de ser ese el caso veríamos rastros de una sociedad antes del canibalismo, en la que se usaban otros medios de alimentación. Pero no, todo parece sugerir que los habitantes de península no solo han sido caníbales desde siempre, sino que también toda la población de este territorio es de aparición extremadamente reciente, quizás solo un par de meses o incluso menos. Las pruebas para esto también son bastante claras. La primera es que los caníbales tienen un rasgo anatómico extremadamente importante y llamativo. Carecen de genitales externos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque sé que algunos argumentarán que la ausencia de genitales externos es por censura, pero esto es inconsistente con el hecho de que en el juego varios de los modelos de los nativos de península tienen atuendos para taparse. De haber querido solo censurar este detalle, no tenían más que aplicar estos atuendos a todos los caníbales. Me parece a mí que es muy difícil pasar este detalle tan evidente por alto, y por eso creo que la ausencia de genitales es algo hecho con toda la información del mundo por parte de los desarrolladores. Pero volviendo al tema, esta carencia de genitales externos indica que los habitantes de península son en efecto estériles, lo cual también es consistente con la absoluta ausencia de niños entre los habitantes de este lugar. Y esto mismo sería contradictorio si pensamos en los caníbales como una población que ha vivido en este lugar desde hace mucho tiempo. Sería imposible que, de ser este el caso, no hubiesen niños entre los habitantes de este lugar. Lo que nos deja con una población de aparición reciente que se ha mantenido con el consumo de carne humana por un tiempo relativamente corto, y que además de todo poseen características anatómicas impropias de un ser humano. La siguiente pregunta sería entonces, ¿de dónde vienen estos caníbales? Y aquí es donde entra Sahara Corporation, una compañía farmacéutica orientada a la investigación de productos cosméticos y sobre todo de medicamentos anti-edad. Sahara no solo tiene un complejo de laboratorios en el subsuelo de península, sino que también es la propietaria legal del territorio. Por lo que se puede conseguir en el laboratorio de esta empresa, podemos deducir que los caníbales que habitan en península son individuos clonados, modificados y usados como sujetos de prueba por Sahara Corporation, que en un accidente se liberaron de su encierro y aprendieron a alimentarse de la fuente de proteínas que tenían más a mano, sus excarcelarios, los propios trabajadores de Sahara Corporation. Y si ignoramos las pruebas dadas hasta ahora y aún así pensamos que las tribus caníbales de península son residentes antiguos de este territorio, necesariamente observaríamos evidencias de conflicto entre las fuerzas de seguridad de Sahara y los caníbales nativos. Es difícil imaginar que un grupo de tribus caníbales tan agresivas fuesen a permitir la construcción y funcionamiento de un complejo de laboratorios como el de Sahara sin intentar dar la pelea en el proceso. Al mismo tiempo podríamos esperar por parte de esta compañía medidas de seguridad acordes con la constante amenaza de un grupo de caníbales psicóticos, lo que se traduciría en la presencia de armas de fuego y munición o por lo menos casquillos en algún lugar de península, evidencias de enfrentamiento con estas tribus. Por todo lo dicho anteriormente, creo que queda claro que el origen de estos individuos es artificial y que está ligado directamente con Sahara Corporation. Sin embargo, hay algo que queda pendiente por explicar, los monstruos que habitan península y que parecen vivir en paz con los caníbales. Los monstruos tienen un origen mucho más antiguo. La verdadera razón por la que Sahara Corporation decidió construir sus laboratorios en península es debido a que en este territorio existen una serie de estructuras de origen posiblemente extraterrestre o quizás de alguna civilización previa a la humana con capacidades que superan a las de nuestra tecnología. A lo largo del territorio podremos ver puertas y restos de columnas con una arquitectura muy característica. Pero lo que de verdad llama la atención son dos artefactos ubicados en lo más profundo del sistema de cuevas. El primero es el obelisco de resurrección, un aparato que permite resucitar a un cadáver siempre que esta resurrección sea apagada antes con otra vida. El obelisco de resurrección, sin embargo, no es infalible y los resultados suelen llevar a una deformidad manifiesta. Estas deformidades parecen seguir un patrón bastante definido en vista de que la variedad de monstruos que hay es más bien reducida con un total de seis tipos de mutantes que nos podemos encontrar a lo largo del penínsulo. El otro artefacto importante es el obelisco de poder, una estructura que genera alguna clase de pulso electromagnético capaz de derribar a aeronaves, pero que aparentemente no está relacionado con el origen de los monstruos. Uno podría pensar, sin embargo, que los monstruos no son creados por el obelisco de resurrección, sino que más bien son el resultado de algún experimento llevado a cabo por Sahara Corporation en su búsqueda por un fármaco rejuvenecedor o antiedad. Y de hecho, esto es lo que se puede deducir cuando entramos en el laboratorio, pero lo cierto es que pruebas de la presencia de estos monstruos en península desde antes de que Sahara se instalara en este territorio. La más importante de estas pruebas es el boceto de un monstruo de tipo Virginia entre las pertenencias de los misioneros que llegaron a península en algún punto del pasado. Es difícil determinar cuándo llegaron estos misioneros a península, pero una pista está en el hecho de que hablaban o por lo menos hacían sus ritos en latín, lo que sugiere que la misión es de varios siglos en el pasado cuando Sahara aún no existía y cuando los conocimientos en biología, química y genética no estaban lo suficientemente desarrollados como para crear a estos seres de forma artificial. En algún punto del siglo XX, Sahara Corporation compró península y puso el proyecto en manos de personas inescrupulosas que se dedicaron, entre otras cosas, a secuestrar niños para someterlos al obelisco de resurrección. Aparentemente, esto es algo que se viene haciendo desde hace algunos años y que se puede comprobar al verlo preparadas que estaban estas instalaciones con material infantil. Por otra parte, los campos de investigación de Sahara Corporation hacen pensar que quizás los monstruos no envejecen. El mismo boceto de los misioneros sugiere que es probable que los campamentos abandonados a lo largo del territorio, así como los propios misioneros, hayan sido atacados por una reducida población remanente de monstruos que fueron dejados aquí por quienes sean que construyeron el obelisco en primer lugar, quizás incluso creando más monstruos en el proceso. Los monstruos y el obelisco que los crea serían descubiertos en algún punto por personal de Sahara lo que llevaría a la compra del territorio y a su uso con fines de investigación. Mi teoría es que el personal de Sahara en cuestión sería el habitante del yate, en vista de que la habitación cerrada del barco se puede abrir con una tarjeta de acceso de la compañía. Y ahora que ya nos hemos puesto en contexto, toca preguntarse qué tan difícil sería sobrevivir en este lugar. La respuesta es que sería difícil, desde luego, pero no imposible si te manejas con prudencia. Por una parte, Península ofrece una gran cantidad de recursos en la forma de plantas y animales comestibles, por los que además no tendrás que competir si tenemos en cuenta que el 99% de la población de Península prefiere la carne humana. Es más, para el punto en el que el protagonista llega al territorio es de hecho bastante difícil llevar un estilo de vida caníbal y no sufrir de hambre en el proceso. Desde peces hasta una gran cantidad de aves, pasando por ciervos, jabalíes, lagartos y conejos, todas son excelentes fuentes de proteína. Península además tiene distintas fuentes de agua dulce y precipitaciones constantes que facilitan el acceso al agua. Y si esto no fuese suficiente, los restos del avión caído, así como de otros habitantes anteriores, son una excelente fuente de recursos y sobre todo de herramientas muy útiles. El verdadero peligro yace en los enemigos, que pueden evitarse completamente si eliges bien el lugar de residencia o que por otra parte pueden manejarse mediante el uso de armas a distancia, trampas o explosivos. Aún así, no es algo recomendable en vista de que en ausencia de atención médica, pequeños problemas como una herida infectada pueden convertirse en una sentencia de muerte. Sin embargo, los habitantes de Península se van haciendo cada vez más hostiles y agresivos a medida que pasan los días y aumentan tu impacto sobre el ambiente. Esto haría de tu supervivencia a largo plazo algo más difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que es probable que en algún momento te veas en la necesidad de entrar en sus territorios. Otro aspecto a tener en cuenta es que nuestros potenciales enemigos no cuentan con prácticamente ningún tipo de arma o de protección, si dejamos de lado los taparrabos y los garrotes, claro. Y esto es una ventaja potencial importante en vista de que en Península hay herramientas y materiales más que suficientes como para confeccionar armas y armaduras improvisadas. Eventualmente, lo mejor que se puede hacer es simplemente abandonar el lugar. Basta con una embarcación improvisada para bordear la costa y en algún momento llegaremos a un lugar seguro porque al fin y al cabo estamos en una península. Aunque reconozco que esto no es nada evidente a primera vista. Por lo dicho, anteriormente le doy a Península un 5 sobre 10 en cuanto a peligro. Ciertamente es un lugar peligroso pero que solo supone una amenaza local por lo que en teoría puedes huir y además es posible sobrevivir y prosperar en el medio o largo plazo especialmente si no estás solo. Y aunque Península no es ni de lejos tan peligrosa como el tema que ocupó el video anterior no es por eso menos interesante. Solo queda esperar la secuela de este genial juego en la que espero logremos ver un poco más sobre los enigmáticos creadores del obelisco de resurrección y sobre la naturaleza y origen de los monstruos. Ya sé que me faltó cubrir varios detalles y personajes de la historia que giran alrededor del protagonista pero ese no era el propósito de este video. Sin embargo, si quieres que haga un video cubriendo esta parte de la historia de The Forest déjamelo saber en los comentarios. Por cierto, tengo un análisis de este mismo juego en el canal más orientado a los aspectos del gameplay y esa clase de detalles por lo que si te gusta puedes pasarte por allí. Y desde luego si te gusta esta clase de contenido y quieres apoyarme suscríbete y comparte este video. Tengo otros de este tipo así como análisis y reviews de otros juegos. Cualquier otra sugerencia sobre un personaje o lugar que quieras que analice de esta misma manera házmelo saber en los comentarios. Yo por mi parte me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.